Bienvenidos a un nuevo video de GNG, en esta ocasión vamos a hablar de mi top 5, Full House. Y bueno, ¿a qué me refiero con Full House o Casa Llena? La verdad es que sabemos que hay muchos juegos que al momento en que vemos la caja dice de 1 a 6 jugadores y sabemos que realmente es de 2 a 4 jugadores. Eso porque a lo mejor cuando agregas el quinto o sexto jugador, el juego se alarga un poquito más de lo que debería o hay reglas raras ahí como para ajustar el número de jugadores que no se siente como que el juego haya sido diseñado pensando en esa cantidad de personas, pero siempre es más llamativo una cajita cuando tiene un amplio rango de jugadores. Y es por eso que quería hacer este top 5, estos son 5 jueguitos que disfruto al máximo de su capacidad. Son juegos que a lo mejor para algunas personas van a brillar más, con menos personas involucradas, pero para mí, si tengo el número máximo de jugadores, no me molesta jugarlo y hasta me emociona. Entonces vamos a darle, este es mi top 5 Full House. En el número 5 está Libertalia, más en específico la nueva versión porque creo que aunque el arte puede ser un poquito divisivo, las mecánicas, los modos de juego son mucho mejores en esta nueva edición, además es muchísimo más fácil de conseguir. En Libertalia lo que vamos a estar haciendo es cada uno de nosotros va a tener una mano inicial de piratas, esta mano va a ser igual para todos y las vamos a estar jugando tratando de superar lo que hagan los demás jugadores para llevarnos el botín que queremos del tablero. Entran en juego las habilidades de las cartas, también los números que tienen y como conocemos todo lo que tienen los demás jugadores, pues no hay información secreta, de momento. Cuando se acaba la primera ronda, pues te vas a quedar con una o dos cartas de repente que vas a poder llevar a la siguiente ronda y aunque vas a recibir las mismas cartas que los demás jugadores, esas dos que te quedaste pueden ser diferentes a las que tienen los demás y además va a haber habilidades que te permiten regresar cartas en secreto. Por lo tanto, aunque sabes qué cartas están en juego, no sabes si ya las jugaron, se te puede olvidar y además tienes que tomar en consideración cómo van a reaccionar los demás viendo los tesoros que hay en el tablero. Libertalia va hasta seis jugadores y la verdad es que se disfruta muchísimo ya que las interacciones que suceden son demasiado alocadas para darte cuenta que lo que creíste que el otro jugador iba a creer, que tú creías que él iba a ser, realmente no sucedió y lo que jugaste no fue lo que debiste haber jugado y debiste haber ido simplemente por lo seguro. La verdad es que yo disfruto este caos en Libertalia, no me gusta tanto un juego de Libertalia en el que tengas que estar contando las cartas y pensando muy a fondo, pero está en el número cinco porque creo que si tú de verdad quieres jugar Libertalia muy muy estratégicamente, el máximo número de jugadores no es la mejor opción para eso. En el número cuatro está un jueguito que demuestra lo que pasa cuando tienes que ir a menos jugadores de lo que estaba pensado el juego y es que tienes que bloquear ciertas zonas del mapa haciendo que si tienes menos del máximo de jugadores se sienta un poquito artificial o un poquito forzado el hecho de que el mapa sea tan grande, al grado que este juego sacó una expansión que yo considero esencial en el cual se adapta el mapa para dos o tres jugadores. Estoy hablando de Smartphone Inc. En Smartphone Inc. vamos a estar produciendo celulares, vamos a estar consiguiendo nuevas tecnologías, vamos a estar poniendo sucursales en diferentes partes del mundo y vamos a intentar vender nuestros celulares compitiendo con los demás jugadores. A lo mejor quieres vender muy barato para que se vendan un montón de celulares o quieres vender muy caro, pero eres el único que tiene las tecnologías que todo mundo está buscando. Smartphone Inc. va hasta cinco jugadores y por qué disfruto jugarlo con esa cantidad. La verdad es que siento que no hay tanto tiempo muerto en las rondas ya que en un momento todo mundo selecciona en secreto sus acciones por medio de unas iPads que vas encimando y después revelamos y vamos haciendo acciones paso a paso de acuerdo a lo que tú ya habías programado. Y los turnos son muy rápidos, muy automáticos y te permite centrarte en la verdadera parte del juego en el que tienes que decidir dónde y cuántos celulares vender. Y es por eso que me gusta jugarlo al máximo de jugadores, no hay partes bloqueadas en el mapa y siempre vas a estar en conflicto con al menos uno o dos jugadores más. En el número tres tenemos un problema similar en el cual vas a bloquear partes del mapa y estoy hablando de Power Grid. Sé que suena muy raro el hecho de estar metiendo aquí en algunos euros económicos que quiera que vayan al tope de los jugadores. Pero la verdad es que Power Grid es muy bueno cuando está al máximo. Tienes todo el mapa desbloqueado, va a haber algunas zonas de competencia y Power Grid tiene una cosa muy especial que es una subasta de las fábricas en el cual con menos jugadores puede haber situaciones en las que solamente un jugador le sirva y nadie vaya a competirle muy fuerte. Pero si bien cuando tienes el máximo de jugadores las subastas se vuelven un poco más cautelosas porque sabes que van a pasar varias ofertas antes de que puedas tú volver a ofertar para tratar de llevártela. Esto hace que la fase de subastas que de por sí es importante porque necesitas administrar todo tu dinero ya que en Power Grid al final no gana el que haya construido más sino el que pueda encender más de sus fábricas que haya construido. Es decir, si yo construí 10 pero solo puedo encender 3 y tú construiste 4 y las puedes encender tú ganas. Al mismo tiempo tienes acceso a todo el mapa así que puede hacer que haya turnos en que quieras gastar para irte al otro lado del mapa y tener una ruta más barata los siguientes turnos y de igual manera también va a haber ocasiones en que vas a querer guardar ese dinero para poder comprar los recursos ya que van a estar todavía más escasos porque hay más jugadores. Entonces es por eso que Power Grid me encanta y me emociona jugarlo al máximo a pesar de ser un euro económico. Y como ya has podido ver me gusta cuando hay muchas personas me gusta el caos pero el caos controlado. Es por eso que mi número 2 es un juego muy caótico muy azaroso pero al mismo tiempo muy estratégico muy diplomático y saca ventaja de absolutamente todos los jugadores estoy hablando de Cosmic Encounter. En Cosmic Encounter cada uno de los jugadores tiene una raza diferente con un poder diferente lo cual hace que tengas que estar pendiente de lo que hacen y cómo lo hacen y lo que queremos es tener presencia o conquistar diferentes planetas de los diferentes sistemas de los jugadores. Pero esto se puede lograr por medio de ataques sorpresas de traiciones de alianzas de negociación y puede haber casos en que todo mundo gane a excepción de un jugador o haya victorias compartidas o simplemente en el último turno traiciones a quien te ayudó en todo el juego y te lleves la victoria. Al ser un juego con negociación y al mismo tiempo traiciones y la posibilidad de alianzas este juego se nutre bastante de tener a todos los jugadores además de que como hay diferentes poderes cada uno aporta una experiencia diferente al juego haciendo que sea de esos juegos que quieres ver más poderes más habilidades más interacciones el juego base trae un montón de razas con las que puedes estar jugando y la verdad a pesar de que Cosmic and Counter no es un juego que saque muy a menudo a la mesa cuando lo saco lo disfruto bastante y más cuando está la casa llena. Y finalmente el número uno y un juego que siempre quiero jugar al máximo de jugadores sin importar que pase es Chinatown en Chinatown vamos a estar poniendo negocios queremos tener una cadena de negocios continua para poder sacar más dinero queremos negociar con los demás jugadores porque al inicio del juego cada quien recibe cartas de terreno pone sus controladores en el mapa y vamos a tener que decir sabes que yo te compro su terreno o te cambio el terreno por algunos de mis negocios o tu terreno de ahí te lo cambio por mi terreno de acá pero como es negociación en tiempo real todo el mundo está negociando uno con otro te puedes meter en las negociaciones de alguien puedes decir a ver pausa y agarrar y hacer un triple trato tú me pasas esto yo le paso esto a esta persona y todos obtenemos lo que queremos y al ser un juego de pura negociación se beneficia del hecho de que al inicio de cada ronda no hay tanta probabilidad de que un jugador le toque muchas cartas de una sola zona mientras más jugadores más posible es que todo mundo tenga terrenos por todos lados del tablero y las negociaciones se vuelvan muchísimo más interesantes de menos jugadores como vas a recibir más cartas es más probable que no haya tanta negociación porque vas a tener terrenos cercanos entonces con más jugadores tienes más oportunidad de negociación estás un poco más activo en la mesa y al mismo tiempo también tienes más opciones en el tablero por si alguna negociación te está fallando mucho puedes irte al otro lado donde a lo mejor tienes una mejor mano y es por eso que Chinatown es un juego que yo disfruto a su máxima capacidad a la casa llena y es mi número uno y bueno esos fueron mis cinco juegos de casa llena mis cinco juegos full house cinco juegos que quiero jugar con el máximo de jugadores y que los disfruto bastante comenta aquí abajito cuáles son esos juegos que tú disfrutas jugar al tope de jugadores que si tienes ese número mágico es el juego que pones en la mesa y nada si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!